Ahí están ellos. Después de todo lo que nos han hecho, ahí están. Y ella va a venir hasta acá para insultarnos, para burlarse. La calle no es suya, fíjese. Y tú eso no nos haces. ¡No, su chiquito! ¿Quién eres? ¿Eres tú? ¿Tú qué haces aquí? Yo no puedo creer que tú estés aquí, parado, enfrente de mí. Señora, yo quería hablar con usted. ¿De qué? ¿De qué quieres hablar conmigo? Por un accidente improvincial. ¿Un accidente improvincial? ¿Eso es lo que tú crees? Sí. ¿Sí? Tú debes estar en el reclusorio. ¿En la cárcel? ¿Tú qué haces aquí? Ya cumplí mi pena, señora. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Debes estar en el reclusorio? ¿Quién te sacó de ahí? Ya cumplí mi pena, señora. ¿Quién te crees que eres? ¿A quién veniste a matar ahora? Por un accidente improvincial, señora. ¡Puerco! ¡Asesino! Señor... Tú eres un desgraciado, Román Mendoza, señora. Tú no tienes vergüenza. Ni tú, ni toda tu desgraciada y cochina familia. Tú no tuviste la culpa. Y todo lo que hiciste... Mamá, mamá... Hicimos un pacto, ¿no? Quedamos que no íbamos a hablar del pasado porque el pasado es historia. Y eso ya se acabó, ya se fue. Ya no existe. Tú perdiste siete años en esa cárcel de tu vida, por Dios. Cuando en realidad quien mató a Eduardo Sánchez... No. No, no. No. Román y yo pasamos la tarde juntos. Y... Y yo... Y yo siento que creo en el mamá. Siento que lo quiero. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Si me gusta a Aura Sánchez? Pues sí. Y por eso la he buscado desde que llegué. Esto no tiene ningún sentido. Esto es lo que somos, Aura. No podemos negarlo, no podemos evitarlo. ¿Eh? Y esto es lo que quiero que creas de mí, porque así soy, te lo juro. No, mírame a los ojos, mírame. Dime, ¿qué clase de hombre crees que yo sería... Si hubiera matado a tu padre y estuviera ahorita viviendo esto contigo. La otra noche pude haberme aprovechado de ti. Pude jugar contigo. No lo hice ahora. No lo hice porque te amo. Enrique, baja la voz. Y no me importa que me oigan. Tampoco tengo por qué esconderlo. Por lo visto, tú sí. Tú sí estás jugando conmigo. Enrique. ¿Y cómo se llama el juego ahora? A ver si olvido a Román Mendoza. Así se llama. Por favor, Enrique. Yo te ofrecí ayuda, apoyo, paciencia, tiempo. No fue eso lo que me pediste. Y lo hice porque creí que venías de una mala experiencia. Pero porque también pensé que yo al menos te interesaba un poco. Un poquito. Yo te amo. Pero no soy tu idiota. Hace 30 años tú no tuviste el valor de enfrentar a tu familia y de casarte conmigo. Muy bien. Ahora, ni tú ni yo vamos a permitir que nuestros hijos pasen por lo mismo.